¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Se aplaza un poquito ahí! ¿Dónde? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡icia! ¡Fue a pierna! ¿Qué ha quedado tú? Te ha quedado listo? ¡Vay! ¡Vay! Dale esta vuelta atrás ¡Quieta! ¡Quieta, quieta, quieta! ¡Quieta atrás, a pre! ¡Quieta atrás! ¡Vamos! Vamos, vamos un poquito Es que no tengo batería que tengo que grabar No, 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 no No, 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 no